Ganancias moderadas para el IBEX 35 que ha ido perdiendo fuerza a lo largo de la sesión después de haber tocado los 9.000 puntos al comienzo de la jornada. Entre los inversores ha aumentado la esperanza de que lo peor de la crisis bancaria haya pasado ya. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir siguen estando muy presentes. Durante la jornada, CELNES ha vuelto a ser el foco de atención. Tras anunciar el nombramiento de Anne Boberot como presidenta no ejecutiva de la compañía, el fondo TCI ha pedido la salida de Betralcán del Consejo. Precisamente, la empresa de torres de telecomunicaciones ha sido de los valores más alcistas del selectivo, junto a Repsol, IAG y Aena, frente a las caídas en Roby, Merlín, Solaria y Colonial.